Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? El día de hoy quería hablar sobre el poder de la gratitud. Estar agradecido es muy importante porque caes en esa vibración. Nosotros nos movemos por vibraciones y atraemos las cosas por vibraciones. Si una persona está bien, todo lo que le llega son cosas buenas. Por ejemplo, si tú estás un poco de capa caída, me refiero a que estés negativo, triste por algo, y no levantas cabeza porque caes en esa inercia de negatividad. Entonces empiezas a encontrar cosas que tienen que ver con esa vibración. Empiezas a lamentarte y empiezan a venir cosas para alimentar esa lamentación y para caer en esa inercia. Pero si haces todo lo contrario, si estás en buena vibración, todo lo que te va a venir va a ser bueno, bueno, genial. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues una buena manera de caer en buena vibración es el poder de la gratitud. Yo cada día, y lo aconsejo, pienso varias veces en agradecer cosas. ¡Qué suerte tengo de tener un trabajo! ¡Qué suerte tengo de tener unas hijas preciosas! ¡Qué suerte tengo de tener un marido tan majo! En fin, hay cosas por agradecer. ¡Qué suerte tengo de tener una casa tan acogedora! ¡Qué suerte tengo de vivir en el sitio que vivo! ¡Qué suerte tengo de... no sé! Hay tantas cosas por agradecer. Hasta el aire que respiramos es de agradecer. Y eso te hace vivir en una buena vibración. Todo lo que te puede llegar es bueno. Lo aconsejo de verdad. Y esta es mi pequeña aportación de hoy. Espero que lo pongáis en práctica. Y os agradecería que me pusierais un like. Pero si no, no pasa nada. No caeré en lamentaciones. Porque sé que, en fin, todo lo que espero es bueno. Bueno, nos vemos en otro vídeo. Y si queréis ver mi blog, Charo Amate Blog Spot, mirad lo que vale la pena. Incluso suscribiros. Tanto a mi canal como a mi blog. Y cada semana voy subiendo reflexiones como esta. O cosas que voy aprendiendo. Y las quiero compartir con vosotros. Pues nada, nos vemos en otro vídeo. Y hasta pronto. Adiós. Adiós. Adiós.